Hay dos tipos, está este tipo que hemos hecho como hace otro Dice Una empresa de desarrollo de un precio de producción El que contiene un producto del cual vende al mercado un precio de 46,85 euros Dice los costes fijos que tiene dicha empresa son de 23.460 euros al año El coste variable, unitario Es de 30,25 euros Se calcula el nivel de producción equivalente al punto muerto Coste fijo partido Precio menos coste variable unitario Sería 23.460 entre 46,85 menos 30,25 Eso es 23.460 dividido 46,85 menos 30,25 Eso da 1.413,25 unidades Approx Te pregunta Calcula la ganancia del empresario por un nivel de producción de 2.500 unidades Con 2.500 pierde o gana? Gana ¿Por qué? Porque está en la zona ya de ganancia ¿Por qué? Porque es más que el punto muerto Porque la cantidad que vendo es mayor que el punto muerto Si es mayor que el punto muerto, gano dinero Entonces yo escribo una fórmula por beneficio Si Plan Desarrollar Tontera Que sería Precio que lo vendo Por la cantidad que vendo Menos los costes fijos Menos los que me gasto en los productos Que es el coste variable unitario Por la cantidad Y luego eso es la fórmula Pero es el que lo vendo Porque dice Como 85 Si vendo Como me dice 2.500 Puede ser dinero que gano Pero tengo que pagar los costes fijos Alquiler Uago Etcétera Y Lo que me gasto en fabricar los productos Que es Coste variable unitario Por la cantidad que produzco Que son 2.500 Me va a salir cada gana Uy que tempranito Vamos a empezar esta mañana 18.040 euros Dos puntos y medio Vamos para suspender Vamos a empezar esta mañana Vamos a empezar esta mañana